El capítulo 34 de Isaías. Dios es un Dios perdonador, pero es un Dios de justicia. Dios primero alerta al hombre. Le da su consejo, le da su ley, le da su plataforma de cómo el hombre debe caminar. Pero él no es un Dios que guarda su enojo para siempre. Su ira es por un momento y esa es como consecuencia de la travesura del ser humano. Dios no quiere extender su vara de castigo al hombre, al ser humano. Dios quiere siempre tenderle el platillo de la paz. Quiere siempre extenderle la mesa de la abundancia de las bienandanzas. Él no quiere ver a nadie sufrir. Por eso él dice en su palabra, mira que te mando que haga esto y esto y esto para que te vaya bien en todo lo que haga. Y tus días se alarguen. Ese es un consejo que Dios le da a uno para que nosotros vivamos más, pero a la vez vivamos sin precariedad. Vivamos bien, vivamos en justicia y vivamos en misericordia, pero que a la vez tengamos la recompensa de esos frutos que damos a través de esas cosas. Dice la palabra, la ira de Jehová contra las naciones. Acercaos, naciones, juntaos para oír y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada y aquí que descenderá sobre Edón en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosuras de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en boras, bósora, y grandes matanzas en tierra de Edón. Me voy a parar aquí. Tiene sacrificio en bósora y grandes matanzas en Edón. Bósora es la capital, era la capital de Canaán. Edón y que luego se llamó Edón en base a el hermano de Jacob. Y bósora está situada en un lugar alto y desde allí ellos vigilaban todo su alrededor y tenían entonces la capacidad de ir a saquear y a dañar lo que estaban abajo. Porque de allí salían los grandes delincuentes de aquella nación. Dice, Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleno de Sion. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en su fortaleza y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avetruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí añadirá el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió en su mismo espíritu. Y él les echó suerte y su mano les repartió con cordel para siempre. La tendrá por heredad de generación en generación morarán allí. Aquí en esta parte está hablando de la entrega de las tierras de Canaán al pueblo de Israel porque se la iba a quitar a aquellos que eran gentes sin alma, sin corazón. Allí era donde se ponían los altares para rendirle tributo a los ídolos y quemaban los niños en las etatuas ardiendo. Eso era ese pueblo. Pero Dios entonces se la entregó a Israel. Pero Israel también cometía errores. Naturalmente. Dios le dio la potestad a Israel de poseer aquella tierra. Lo sacó de Egipto con mano dura y lo paseó por el desierto por 40 años y le dio la victoria frente a reyes poderosos y conquistaron aquellas tierras. Pero el pueblo de Israel muchas veces, muchas veces pecó porque la naturaleza del hombre está hecha así. Su naturaleza de sangre y carne vendida al pecado. Pues el que diga que no peca hace a Dios mentiroso, dice la palabra. Nosotros somos pecadores. Pero hay una condición para el pecador para entrar al reino, para entrar a la morada, para entrar a la aceptación de Dios. Y es sencillamente el arrepentimiento. Cuando usted peca, no lo haga deliberadamente, por error comete un pecado. Entonces usted se arrepiente, usted pide perdón y usted se aleja de eso. Se convierte en otra persona distinta a esa que cometió ese pecado. Cuando usted cambia su forma de ser, entonces Dios le retribuye. Dios le acoge y Dios le da salvación. Esa salvación que está paga. El precio por su pecado está pago. El precio por mi pecado está pago. Jesucristo lo pagó con su sangre. Naturalmente, el pecado, el pecado que usted confiesa y que usted no deliberadamente lo hace. El pecado deliberado tiene la paga. Y por esa razón vemos esto que hemos leído. Ahí está la paga del pecado. Aquellos que no tenían corazón para bendecir o andar con su prójimo en paz. Aquellos que maltrataban, robaban y a la vez adoraban a otro Dios. Dios le quitó Dios su tierra. Lo echó de ahí. Murieron, se quemaron. Murieron en la guerra. Pero Dios, a este pueblo que él escogió y a usted y a mí, que somos pueblo escogido por Dios, entonces Dios demanda de nosotros arrepentirnos. Dios demanda de nosotros tener una vida íntegra, santa, justa, misericordiosa, llena de amor. El amor, el amor al prójimo. El amor a la palabra de Dios que nos enseña, punto por punto, las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Y por eso Isaías habla del castigo y también habla de el perdón. También habla de la bondad de Dios para su pueblo. Y mire lo que dice, por ejemplo, Isaías 1.18. Isaías 1.18 dice, Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, ven, ven, vamos. Vamos al juicio. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Le voy a leer desde el 15 para que completemos bien la idea. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre y vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad de la iniquidad de vuestra sobra. De delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Oiga bien. Para entonces, dice, aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Restituye al agraviado. Acepte justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Después de hacer, dejar de hacer aquello y hacer esto, que dice en el verso 17. Aprendete a hacer el bien. Buscate el juicio. Restituite al agraviado. Hacete justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Restituir al agraviado significa devolverle al que tú agraviate con un engaño, devolverle lo correcto. Es decir, le robaste, devuélvele lo que le robaste. Hablaste mal de él. Ve, pídele perdón. Porque lo agraviaste con tus murmuraciones. Entonces dice, después de hacer esto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora vamos a sacar cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Es decir, que todas aquellas cosas engorrosas de que hable el verso 15 y 16 son borradas, son limpias. Dice en otra parte que son lanzados a lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Dice el capítulo 59 de Isaías 59 de Isaías en el verso 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad. Vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Concibieron maldad y dieron a luz engaño. Mírelo ahí. Eso entonces dice la palabra en el verso en el capítulo 33 de Isaías lo siguiente. 33 22, 33 17 dice la palabra Oh, hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Que hace deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabe de saquear será tu saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad será contra ti. Entonces, aquí le dice le dice en el verso 22 porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey y él mismo nos salvará. Oh, Jehová ten misericordia de nosotros a ti hemos esperado tu brazo tu brazo de ellos en la mañana sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Cuando hemos cometido el pecado o el error tenemos que sentir dolor en nuestro corazón. Si no sentimos punzadas en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra mente en nuestro ser si no sentimos remordimiento estamos mal. cuando somos alertados cuando nuestro nuestra conciencia nos alerta nuestra conciencia nos habla nosotros debemos oírla porque es el Espíritu Santo que está dándote el mensaje dándote el alerta dándote la corrección para que entonces vengamos a cuenta con el Padre y Él tenga misericordia de nosotros Él dice muy claro clama a mí que yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes que tú no conoces pero Él dice esto cuando tú cuando tú está en la línea correcta porque Dios no te puede mostrar esas maravillas esas bendiciones que tiene para ti no es que Él no te da no es que Él no te suple no es que Él no no te no está pendiente está pendiente pero no te puede presentar esas maravillas el Espíritu Santo no puede estar en ti si tú está cometiendo aquellas cosas que desagradan a Dios por esa razón es necesario arrepentirnos es necesario buscar a Dios no buscar de Dios porque muchas veces lo que hacemos es buscar lo que Dios tiene Señor dame esto Señor dame aquello Señor a esto Señor pero buscarlo a Él significa que debemos tener nuestra ropa blanca nuestro corazón limpio nuestra mente pura debemos andar en santidad debemos andar en misericordia debemos andar en amor en justicia en piedad cuando hacemos esto entonces Él nos manda pedite y se os dará llamate y se abrirá tocate y se abrirá llamate y se responderá porque al que pide se le da pero al que pide en base a lo que la palabra nos enseña hermanos yo quiero decirle que el tiempo llegó pero quiero darle un saludo